Hoy estamos con el Padre Gillo para buscar un toque de sentido para la vida, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? Hola Julián, ¿cómo estás? Bueno, estamos iniciando una nueva etapa, un nuevo tiempo en nuestra vida y es muy importante pensar un poco en un proyecto de vida. El mes de enero es un tiempo de inicio, entonces el proyecto tiene que ver, por ejemplo, con dos energías muy poderosas que están en cada ser humano. La primera, el pro, significa en latín hacia adelante, ir hacia adelante y el jeptum sería en latín también el arrojarse, ¿no? La idea sería un poco lanzar para adelante cualidades, potenciales, deseos, sueños. La idea sería hasta como una flecha, ¿no? Un proyecto es como una flecha que se va, pero que el arquero que pensó tiene la dirección y tiene el objetivo, ¿no? Esa es la idea básica, porque pensamos que es un proyecto de vida. ¿Y es importante plantearse un proyecto de vida? Muy importante. ¿Y por qué razón es importante? Porque en un proyecto de vida, por ejemplo, lo primero exige una visión de conjunto de uno mismo. Cuando uno va ensayando una visión de conjunto, uno va descubriendo valores, va descubriendo potenciales, va descubriendo al final quién soy yo, qué es lo que son mis deseos, cuáles son mis sueños, qué me gustaría hacer, qué me gustaría dejar a la humanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tener un proyecto de vida justamente es buscar un rumbo en la vida, dar un rumbo, dar una dirección a la inteligencia, a las emociones, a los potenciales. Por otro lado, no tener proyecto es todo lo contrario. No tener proyecto es, por ejemplo, ser un dependiente eterno. Es como el suplente en un equipo de fútbol que nunca juega. Ya nunca me había imaginado eso. Y hay personas que consigo mismas, con su interioridad, juegan a suplente. Porque cuando no hay un proyecto de vida, uno está muy pendiente de la exterioridad de los otros. Generalmente, una persona que carece de un proyecto de vida, además de dependiente, está esperando así un poco un salvador de la patria, un mesías, un iluminador, que la historia mostró que la mayoría son truchos, ¿no? Que no hacen algo por la totalidad de la población, sino que lo hacen en provecho propio. Entonces, carecer de un proyecto de vida es justamente no tener un rumbo. Y perder la oportunidad, por ejemplo, con preguntas tan profundas. ¿Quién soy yo? ¿Para qué existo? ¿Y qué voy a hacer con mi vida? Una persona que carece de un proyecto no tiene respuesta. Y eso causa mucho dolor. Y esa falta de respuesta es el origen de muchas enfermedades. Una de ellas es la depresión. Cuando se carece de un rumbo, de un proyecto. Ahí comienza la depresión. Después de la depresión ya viene el cáncer. Por eso el alto porcentaje de depresiones y de cáncer en la sociedad actual tiene que ver, y dice mucho, de la falta de un proyecto de vida. ¿Y cómo nos planteamos un proyecto de vida? Esa es una buena pregunta, Juliana. ¿Cómo hacer un proyecto de vida? Es una pena que hasta hoy, por ejemplo, el proyecto de vida no forma parte del currículo escolar. Es tan importante como aprender a leer, a escribir, a sumar y a restar. Porque está en juego el sujeto como sujeto. Entonces, para eso, yo te propongo a pensar algunas claves y dar unos pasos. Bueno, ¿cuál sería entonces el primer paso? Mira, el primer paso es una actitud espiritual. Es hacer como una cosmovisión o tener una visión holística de sí mismo. Mirar, ver, percibir. ¿Quién soy yo? Tener momentos de serenidad y preguntarse, digamos, conscientemente, ¿cuáles son mis necesidades reales? Sabiendo que cuando yo me pregunto cuál es mi necesidad real, yo estoy rodeado de necesidades aparentes en la sociedad de consumo. Las necesidades aparentes tienen que ver con todo aquello que se trata de usos, de cosas, de medios. ¿Yo puedo usar o no? La forma que voy a usarlo también. Ahora, la necesidad real tiene que ser algo que cosas a mí me permiten proyectarme hacia adelante. Algo que tenga que ver con mi esencia personal como sujeto. Entonces, cuando yo descubro cuál es mi necesidad real, yo sé lo que realmente necesito. Puede ser que esto nos sirva en preguntas. Bueno, quiero un auto, pero ¿para qué? O quiero una casa, ¿para qué? O el más común, quiero ganar más dinero, pero ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad real? ¿Podría ser por ese lado? Ahí, con ese ¿para qué? Caen por el suelo las necesidades, digamos, aparentes. Porque a veces, cuando se carece un proyecto de vida, la gente concentra mucha atención en el auto, en la marca, en el tamaño. Y dice, bueno, mi personalidad depende de este auto. O mi personalidad depende del estado físico que tengo. O mi personalidad depende, por ejemplo, de las cosas que tengo. Y no es así. Una vez que tenés las cosas, te das cuenta que no es así. Entonces, ¿para qué realmente desarma esos fantasmas de las necesidades aparentes que hacemos importantes? Bueno, ese es un tema en la sociedad de consumo. Si yo carezco de una visión holística de mí mismo, caigo en la trampa de la necesidad aparente. Entonces, cuando yo me pregunto cuál es mi necesidad real, ahí comienza una respuesta que tiene que ver con quién soy yo. Por ejemplo, ¿cuál es mi potencial? ¿Qué tipo de inteligencia yo tengo? ¿Cuáles son mis cualidades? También, ¿cuáles son mis debilidades? ¿Y por dónde me voy a mover con ese potencial que tengo? Ese es el primer paso. Y después, el segundo paso, digamos, en este primer momento, es qué voy a hacer para sentirme bien. Tener un bienestar, digamos, básico, material. Pero tener un bienestar porque las cosas que hago me hacen bien. Con las personas con quienes comparto mi proyecto me hacen bien. Y también yo sé que hago bien a los otros. Entonces, ese es un primer paso, ¿viste? La visión, la percepción y una visión de conjunto de sí mismo. Bueno, esa es una actitud espiritual. Y cuando digo espiritual, no solamente de las religiones, sino también de la sociedad civil. Porque hoy tenemos en la sociedad civil actitudes espirituales hermosas de las personas. Pero el proyecto de vida tiene que ver con este primer paso. Una visión de conjunto, una visión holística, o si queremos también una cosmovisión de uno mismo. Es el primer paso. Es el barrio, crece en grandes esperanzas, el que sueña y nunca alcanza, el que vive para atrás. Es el barrio, viene empujando y avanza, como punta de una lanza, una nueva realidad. Bueno, ¿cuál sería entonces el segundo paso? Bueno, mira, un segundo paso, una vez que uno ya tiene una visión y hace el esfuerzo, porque es un esfuerzo mental y emocional, el segundo paso es justamente comenzar a definir cosas, discernir qué es importante, tener una estrategia personal, qué hacer ahora de forma inmediata, qué hacer después. Pero para eso, uno tiene que solidificar, por ejemplo, algunas dimensiones básicas. Una primera dimensión, por ejemplo, es descubrir qué tipo de inteligencia tengo yo. Algunos tienen una inteligencia muy habilidosa para la parte técnica, otros para el mundo de las matemáticas, de la química, y otros tienen, digamos, una inteligencia fabulosa para el arte, para la creatividad, para la invención de cosas. Entonces, identificar ese tipo de inteligencia, cómo voy a encauzar. Una segunda dimensión tiene que ver un poco con este autocuidado, esta relación del cuerpo, del alma y del espíritu. Hoy ya tenemos datos suficientes, inclusive en las ciencias humanas, el reconocimiento de que somos un todo, un todo como cuerpo, como alma y como espíritu. Son dimensiones diferentes, pero están unidas y se complementan. Y necesitamos un diálogo saludable de estas tres dimensiones. Esto forma parte del autocuidado. Y ahí nos encontramos con dos aspectos que uno tiene que cuidar. Uno es la parte de la interioridad. Todo lo que tiene que ver con la identidad, el autoestima, forma parte de la interioridad, la construcción de la personalidad. Y el otro aspecto es la exterioridad, digamos, el mundo de las relaciones. Cómo me relaciono, cómo convivo, hacer un proyecto de convivencia. Por ejemplo, formar una pareja es un proyecto, casarse es un proyecto, tener una familia es un proyecto, relacionarse en una familia. Uno tiene que tener un proyecto de convivencia, porque hay personas con carácter diferente, hay personas que reaccionan de forma diferente. Entonces uno tiene que tener un proyecto para moverme en este ambiente familiar. Y sobre todo no crear más problemas ya cuando hay problemas. ¿Y qué familia no tiene problema, no? La otra dimensión tiene que ver un poco con algo que en Argentina debemos hablar con mucho énfasis. Aprender a ganarse el pan de cada día con dignidad. Llama la atención, hoy en Argentina, por ejemplo, la cantidad de gente que quiere ser empleado público. Ahí hay una mentalidad muy conservadora que está por detrás. Después la cantidad de empleados truchos. ¿Qué está pasando, viste? Uno se pregunta, ¿qué pasa en Argentina? Que venimos de la tradición, del trabajo, del sacrificio personal y en pocos decenios de años la cantidad de gente metida en la corrupción. Tanto corruptores como corruptos y corrompidos. Entonces eso revela que se perdió el énfasis en el sacrificio personal y también de aprender a ganarse el pan de cada día con su propio sudor. Y una otra dimensión que complementa a estas tres es justamente la dimensión de la solidaridad, de los valores, de las virtudes. Ahí entra toda la dimensión ética y estética de la persona. Por ejemplo, hay personas que son bellas físicamente hablando pero no son bellas éticamente hablando. Hay personas que tienen los años, las arrugas pero son éticamente hermosas y elegantes. Pero hay personas que tienen un cuerpo jovial pero son éticamente viejas y mentalmente viejas. Entonces, cuando uno va elaborando un proyecto se da cuenta de estas cosas. Me recuerdo de una profesora en la universidad en España ella tenía 92 años entonces era profesora invitada de la cultura hebrea en la universidad. Y una vez así, ella dando clases y un grupito de jóvenes que estaban en el fondo no la escuchaban. Entonces ella hizo una afirmación así pero que me quedó grabado. Dijo, mira, yo con apenas mis 90 años yo tengo un cerebro más joven que estos adolescentes que están molestando en el fondo. porque me gusta aprender, me gusta atender me gusta estar atento, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el segundo paso discernir, decidir las cosas y saber que uno decide en favor de uno mismo y esta decisión también beneficia a otros. Es el segundo paso. Desde el barrio la república reclama porque un día se agarra emana la misma oportunidad Desde el barrio va a salir la nueva patria Vamos al tercer paso Sí, el tercer paso ya podemos hablar un poco también de la misión, ¿no? Eso hoy, por ejemplo, es un vocablo que en el pasado era exclusivamente religioso pero hoy en cualquier empresa te presentan un cierto objetivo, visión, misión y cada sujeto tiene una misión y esa misión es insustituible nadie podrá hacer lo que le toca a cada uno hacer Entonces ahí viene la pregunta, por ejemplo si yo tengo, como vimos en el segundo paso tengo un potencial, tengo inteligencias como era, cuido de mi interioridad, exterioridad eso tiene que salir, darle un cauce y la misión es eso justamente hacer aquello que te toca hacer a ti y cuando uno tiene un proyecto uno puede ir mejorando lo que nos toca hacer por ejemplo, por eso es importante el proyecto porque uno puede evaluar cada periodo cada mes, cada semestre, cada año y ver un poco las cosas que yo hice en las cosas que me sentí bien y también las cosas que yo pude hacer mejor Entonces un proyecto te permite esa visión Cuando uno carece de un proyecto no tiene esa visión hace nomás las cosas y deja como está y como a mí que me importa Es importante entonces por ahí tener este momento reflexivo Claro, muy importante el momento del silencio estas oportunidades que por ejemplo se tiene un retiro espiritual que generalmente un retiro te lleva a pensar sobre ti mismo sobre tu misión, sobre tu identidad Entonces ahí uno puede ir Es la misma cosa que dirigir un barco ¿Por dónde voy a llevar el timón de este barco? ¿A qué puerto voy a llevar? Entonces la misión tiene que concretizarse en cosas prácticas Esto que te decía de ganarse el pan de cada día Yo vengo de una familia que mi padre decía no importa el trabajo que hagas lo importante es que lo que gane sea con tu sudor y con dignidad Y eso es lindo repetirlo hoy porque venimos de esta cultura Además de eso también por ejemplo tener un proyecto de vida te lleva a hacer mejor aquello que te toca hacer y ahí viene todo este deseo que es propio del ser humano perfeccionarse Por ejemplo, uno terminó una carrera, terminó un estudio Entonces, ¿qué voy a mejorar? No quedarse parado Una persona que no tiene proyectos se queda parada, se acomoda Ahí entra la etapa del confort y necesariamente se vuelve muy conservadora pero es conservadora de la zona de confort no de algo que valga la pena Entonces hoy la sociedad que estamos es muy ágil Necesitamos actualizarnos mejorar lo que estamos haciendo y ver todo aquello que uno puede hacer mejor porque eso te hace feliz saber que hiciste bien y dejarle que los otros comenten lo que quieran pero si vos estás seguro que hiciste bien no te importa, ni te afecta Pero a veces escuchar un comentario bueno también te hace bien pero cuando tenés un proyecto sabés lo que estás haciendo sabés lo que decís sabés cómo actuar cómo te relacionás con nosotros Después hay algo lindo y en eso me parece que el Evangelio de Jesús trajo una contribución que hay que tomarlo más en serio Cada árbol se conoce por los frutos También podemos decir cada persona se conoce por la cualidad de los frutos y los frutos es aquello que hacemos y cómo hacemos Mira Yo me acuerdo de mi madre cuando hacía el puchero y la escuchaba cantar a mi madre cuando cocinaba Entonces qué dato me pasaba a mi madre que aquello que estaba haciéndolo hacía con placer Entonces es el cómo de las cosas ¿Cuánta gente profesional están trabajando en aquello que no les gusta? ¿Hacen las cosas de mala gana? Mira hasta ahora no tengo la experiencia de un espacio público donde yo necesitaba un servicio que te atiendan con buena onda con buena cara sino con mala gana porque se nota que hay gente que no sabe en qué puesto está parado y qué es lo que está haciendo y peor todavía hace de mala gana Aquí viene aquel tema que hemos tratado ya el tema de la amabilidad Cuando uno sabe lo que está haciendo uno también tiene más serenidad para ser amable y hacer mejor las cosas Entonces esa forma parte de la misión y es lindo encontrar a una persona que te vende una chipa, una empanada y que tenga sabor porque eso lo hizo con gusto y es la dignidad de su trabajo y uno paga con gusto también el valor que tiene inclusive comer un caburé en la playa bien sabroso uno paga con gusto porque está bien hecho Entonces en todo tenemos que cuidar eso de que las cosas que nos toca hacer bien y hacerlo con placer y cuando uno hace con placer también nace en ti la gratitud que otra vez es una actitud espiritual de saber decir gracias de saber decir permiso de reconocer lo que el otro hace y decir mira esto está bien te felicito o esto puede mejorar o también aceptar la crítica del otro por eso cuando dice Jesús que todo árbol se conoce por los frutos y que difícilmente un árbol bueno da frutos malos muy difícil Entonces el proyecto nos hace personas buenas personas Y finalmente llegamos al cuarto paso El cuarto paso El cuarto paso es lindo porque ahí la persona hace el ejercicio holístico de mirarse a sí mismo y ver el conjunto de su vida no solamente lo que hizo mal lo que hizo bien o ver los defectos sino ver el conjunto de las cosas y es el momento de la evaluación ahí necesitamos silencio serenidad como en este espacio que estamos aquí ¿no? lindo viento donde te permite reflexionar sobre las cosas verte en el conjunto de tu vida y ahí uno se da cuenta qué mejorar en el proyecto cómo complementar cómo darle más fuerza en ciertos aspectos que veo que está funcionando que hago bien las cosas por ejemplo pensemos en un estudiante ¿no? que estudia, rinde y qué lindo cuando llega a casa todo el mundo lo felicita reconoce el esfuerzo como era entonces reforzar eso qué se puede mejorar y aquí nos vamos al encuentro de una frase muy potente de Jesús ¿por qué evaluar las cosas? y tenemos que cuidar esto porque Jesús dice que nos dice que yo vine para que todos tengan vida y la tengan en abundancia entonces no es cualquier tipo de vida no es una vida solamente para sobrevivir sino una cualidad de vida y en esto Jesús es un referente y es un maestro por lo tanto ya no es cualquier líder sino alguien que te inspira y te motiva para ir más allá de tu ego de tu zona de confort de simplemente tus intereses personales cuando uno evalúa las cosas también se da cuenta que los medios son medios que el dinero es un medio que la casa es un medio que el auto es un medio y no son fines el fin es tener vida en plenitud estar bien ser feliz eso es lo que Dios quiere bueno, muchas gracias igualmente cuando quieras desde el barrio nace el canto en mi garganta desde el barrio se levanta la Argentina de verdad se va a vivir por lo que Dios quiere es la verdad pero que sus en plenitud ¡Gracias!